¿Aquí? No. ¿Sólo acá? Ah, por ahí. Trapezo. ¿Y el punto específico de dolor? Este punto. Mariguaño es una técnica muscular para el trapezo. ¿Siempre se limpia con alcohol por la crema o el jabón? Yo por lo menos no me sé nada de crema. Más de alguien debe saber cómo. Cada día yo no puedo poner nada. ¿Ya está en la capacitación? Ay, no, pero ahorita ya está en la clara. ¿Aquí ganan de repente? ¿Qué es lo que 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 es. ¿Qué es lo que 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 es lo Acá están por nuevos ejercicios, hasta con cual los he dejado de hacer, solo voy a caminar, nada más voy a hacer caminar. Agachar la cabeza lo más que pueda. Solo voy a caminar. ¿Hasta ahí? Uh-huh. Aquí por los cuellitos no se puede dejar muy arriba porque de ahí empieza a despeorarse. Y eso es igual con el técnico muscular sin estiramiento. Sí, en el recorrido del músculo y el músculo va a su estiramiento máximo, lo más que ve en ese momento. Tocan aquí o tocan en tu cuerpo. ¿Qué hora es el 8 de la cabeza? No, no viene el de las 8. No, no viene acá. Yo tengo abierto. Vale, pero aquí hay una elevación de hombros también. ¿Para qué? Ay, morir. Sí, estoy aquí enfriando. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. igual se coloca primero bien el anclaje aquí solo para que suerte agachar hasta lo más que pueda la cabeza llevar el mentón al pecho hasta ahí está bien? regrese la cabeza esto pequeños van a doler cuando se lo hayan que quitar mucha agua, mucho jabón, mucho aceite con alcohol sale más rápido con alcohol en el caso de ella que el punto de dolores es pequeño se puede hacer con un corte en asterisco cuando es pequeño ¿sí? solo son cuatro kilos ¿el punto? no aquí 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 con esta de color clarito bien se puede ver que los bordes quedan sin estiramiento ¿sólo estiras la base? sí las bases nunca van con estiramiento porque entonces empiezan a alar la piel y eso la puede dañar ¿las del morillo o no? sí y este es un estiramiento en un 75% ¿está bien? no, este es acá en un 75% ¿pero solo lo del medio? solo el medio, sí porque lo del tiempo es el siguiente sí porque si no empieza a alar la piel que está que está que está y este es un estiramiento en un 70% como uno de varios colores debería ponerse ¡jajaja! ¡jaja! ¡jaja! pero queda bien bonito ¿eh? este de las rocas con el chileo ¿eh? ¡ah! 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 ¡ah!